Nos unimos de inmediato a la actividad presidencial en información de último minuto. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos aquí desde el Salón Ayacucho del Palacio Presidencial de Miraflores. Mi saludo a todos nuestros compatriotas, a todos los que nos ven, escuchan a través de la televisión, de la radio, de las redes sociales. Un gran abrazo bolivariano, un gran abrazo patriota, verdaderamente. Estábamos viendo el pronunciamiento de la región de defensa integral central. Y hemos visto hoy los pronunciamientos del ministro del Poder Popular y el alto mando militar de todas las regiones de defensa integral, con todas las unidades operativas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, llenas de moral, llenas de moral combativa, de moral patriótica, nacionalista, venezolanista. Precisamente saliendo al paso en el combate integral de la patria, de todas sus instituciones, de todo su pueblo, rechazando todos los ataques maledicentes, malintencionados del gobierno de Iván Duque en Colombia, del señor Iván Duque, todas sus amenazas. Y bueno, diciendo, estamos listos para la defensa armada del territorio nacional cuando haga falta en el lugar y en el momento adecuado. Que Iván Duque no se equivoque con Venezuela. Ya lo dije ayer y lo reitero hoy. Pronunciamiento contundente. Y también la Junta Directiva en pleno de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ha dado un pronunciamiento contundente, total, con pruebas en las manos, de defensa de la soberanía. Y además, alertándome de lo que hay que alertar a quienes en Colombia tengan un poco de sensatez y sepan que se están metiendo con el pueblo que vio nacer a Simón Bolívar, a Rafael Urdaneta, Antonio José de Sucre, al gran cacique Huayquepuro, al negro primero, y todos ellos van con nosotros. Al gran general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, y todos van con nosotros. El pueblo que vio nacer y hacerse un gigante, al gran comandante supremo Hugo Chávez. Así que, mi saludo a esta actitud valiente, clara, diáfana, directa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su conjunto, unidos como un solo hombre, como un solo cuerpo, con una sola bandera, la defensa de la patria. Hoy estamos precisamente, estamos en este evento que tiene que ver mucho con Colombia también. Este evento importante que hemos convocado para el lanzamiento de la Superintendencia Nacional de la lucha contra las drogas, el fenómeno de la producción de las drogas, todo el fenómeno de la lucha contra el contrabando, contra los efectos nocivos de la drogadicción, donde Venezuela, bueno, ha dado una batalla tremenda. Colombia se ha constituido en el productor del 70% de la cocaína del mundo, dicho y reconocido por los organismos de Naciones Unidas para el tema de la producción y contrabando de droga en el mundo. pasaron de 46 mil hectáreas de producción de hoja de coca a más de 200 mil hectáreas, a más de 200 mil hectáreas reconocidos así por el informe de Naciones Unidas y reconocidos así por el informe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Nadie puede olvidar el año pasado los regaños, los coscorrones que le metió Donald Trump a Iván Duque porque en el gobierno de Iván Duque se ha expandido el número de hectáreas de cultivo de droga de hojas de coca con destino a la producción de cocaína. Yo tengo aquí un mapa muy importante fíjense ustedes que dice mucho que dice mucho mapa bien importante aquí está en primer lugar en este mapa podemos reconocer que el 79 ustedes ven el mapa de Colombia y ven donde están ubicadas las bases militares de los Estados Unidos violando la soberanía del pueblo colombiano del noble y amado pueblo de Colombia ahí ustedes ven el 79% de las bases militares de Estados Unidos están asentados en departamentos donde existen cultivos ilícitos supuestamente las bases militares se establecieron en el plan Colombia dentro del territorio colombiano para combatir el cultivo ilícito etcétera en una concepción colonialista porque el combate contra los ilícitos y los delitos en un país le corresponde a la policía de ese país o en todo caso a las fuerzas militares de ese país le correspondería a la policía nacional de Colombia al ejército de Colombia el combate en su territorio y no bases militares que hieren la soberanía de una tierra fundada por el libertador Simón Bolívar como es Colombia aquí está todas las áreas afectadas en la producción de coca las bases militares precisamente el tráfico de droga por el pacífico occidental es aquí dice oriental no es el pacífico oriental es el pacífico occidental precisamente la gran carga del tráfico de drogas Colombia produce el 70% de la cocaína del mundo y esa cocaína que sale de Colombia el 84% o más sale por el pacífico colombiano por las vías del océano pacífico vía marítima en cargas de barcos en cargas de submarinos y en cargas de aviones inundando de Panamá hasta México toda Centroamérica de droga precisamente lo que estoy diciendo es una verdad absoluta comprobada comprobable Venezuela por su parte para que ustedes vean es víctima del 8% de ese tráfico de drogas 8% del tráfico de drogas pasa por alguna vía o intenta pasar por alguna vía de Venezuela o por vía aérea o por vía terrestre o por vía marítima aproximadamente el 8% teniendo una frontera gigantesca de más de 2.200 kilómetros de extensión 2.219 kilómetros de extensión un vecino donde gobierna la mafia la mafia narcotraficante de Colombia gobierna tomó el poder político en Colombia la mafia narcotraficante de Colombia tomó el poder político con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y ahora con el gobierno de Iván Duque así de sencillo lo constata la información mundial y particularmente la información clasificada de las agencias del gobierno de Estados Unidos que tienen suficientes pruebas y datos de la participación de esta mafia que gobierna Colombia en todos estos ilícitos que destruyen a la sociedad estadounidense a la sociedad centroamericana y a la sociedad mundial en general Colombia es un verdadero narcoestado un narcoestado yo solamente voy a dar un dato quiero saludar la presencia del presidente del tribunal supremo de justicia magistrado Michael Moreno bienvenido quiero saludar la presencia del presidente del poder ciudadano el poder moral de la república doctor Elvis Huidrobo amoroso contralor general de la república quiero saludar la presencia del fiscal general de la verdad de la justicia y de la dignidad el doctor Tarek William Sapt constituyente eterno bienvenido quiero saludar la presencia de los miembros de la comisión de política interior de la asamblea nacional presidente Pedro Carreño la vicepresidenta diputada Rosa León del diputado Juan Francisco Escalona bienvenido y también de la diputada Cilia Flores miembro de la comisión de política exterior muchas gracias por atender mi invitación a este acto quiero saludar la presencia del defensor del pueblo de los vicepresidentes de la república del general en jefe Vladimir Padrino López la almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas quiero saludar la presencia en pleno del alto mando militar de Venezuela alto mando militar revolucionario del director general de la oficina nacional antidrogas mayor general López Vargas del director del cuerpo de investigaciones científicas penalísticas y criminalísticas el comisario general jefe se llama así el cargo comisario general Douglas Rico y todo su cuerpo directivo mis saludos a todos y a todo el doctor Gustavo Vizcaíno director general de identificación migración y extranjería el hombre de la cédula del pasaporte el hombre de la verdad Gustavo Vizcaíno pues nada más y nada menos muchas gracias están los cinco viceministros todo el equipo de trabajo del almirante en jefe bienvenido yo quiero dar un dato y quiero compartir conversadito con el almirante en jefe con el general en jefe que son especialistas en todo este tema con el mayor general López Vargas con todos ustedes quiero compartir estos datos con números con números específicos Venezuela en su lucha contra las drogas tiene un récord mundial de capturas intersección de esta modalidad de todas las modalidades en narcotráfico de incautación y destrucción de droga producida en Colombia toda la droga que es capturada en Venezuela toda el 100% viene de Colombia narcoestado colombiano dirigido por un mafioso Iván Duque así mismo es aquí está miren en el periodo Venezuela tuvo que zafarse y deben saber sobre todo en Estados Unidos que nos escuchan tanto Venezuela tuvo dos periodos que podemos diferenciar ampliamente un primer periodo hasta el año 2005 en que la DEA la organización antinarcótico de Estados Unidos participaba de una manera intervencionista utilizando cuerpos policiales de Venezuela para meterse a conspirar contra el gobierno bolivariano del comandante Chávez y además practicaba unos métodos que favorecían el tráfico de drogas dentro de Venezuela y fuera de Venezuela métodos de entrega directa de droga alianzas con mafias con narcotraficantes la DEA se configuró en la principal aliada de los jefes de los carteles de la droga colombiano y de los grupos de narcotraficantes dentro de Venezuela eso está totalmente documentado y eso llevó al comandante Chávez a tomar una decisión drástica radical profunda necesaria que fue echar de Venezuela a la DEA eso se produjo en el año 2005 yo les puedo mostrar una comparación en lo que es incautación de drogas en territorio venezolano en el periodo 1999 2004 con la participación de la DEA apenas 209 toneladas y apenas en el primer periodo de 5 años 2005 2010 ya habiendo sido expulsada de la DEA aumentó el 44% las incautaciones de drogas 374 toneladas es una primera demostración pero fíjense ustedes en el periodo ya 2005 2020 diría yo 2020 no se puede agregar todavía 2021 que está apenas empezando en el periodo 2005 2020 nosotros tuvimos precisamente un récord mundial no hay un país en el mundo que pueda demostrar ni siquiera los países limítrofes con colombia ninguno ni brasil ni ecuador ni panamá ningún país en el mundo puede mostrar las cifras récord mundial de incautación de droga proveniente de colombia estamos hablando estamos hablando de 813 punto 7 toneladas en el periodo 2005 2020 esto equivale señor fiscal general a precios internacionales moderados a más de 30 mil millones de dólares incautados en droga proveniente de colombia en territorio venezolano gracias a la acción del cuerpo científico 6 cpc gracias a la acción de la guardia nacional bolivariana gracias a la acción de la policía nacional bolivariana y gracias a la acción de la oficina nacional antidrogas la ona más de 30 mil millones incautados de manera directa en una guerra tremenda en carreteras autopistas en la frontera en los puertos aeropuertos otro dato importante que quiero mostrar en esta dirección precisamente es lo que es la incautación de fíjense ustedes este dato ¿ve? 2005 2020 déjenme corregir aquí porque pusieron 2021 y el 2021 apenas está en pleno desarrollo apenas está empezando aquí está fíjense ustedes 813 toneladas de origen colombiano con destino a los Estados Unidos de Norteamérica incautados el 90% por la gloriosa guardia nacional bolivariana y 10% por el resto de los organismos del país en acción conjunta unitaria en batalla permanente yo recibo informe permanente de la ministra del poder popular sobre esta batalla del comandante de la guardia nacional Zavarse Pavón recibo informe permanente de todos los organismos de esta batalla incansable por la tranquilidad y la paz de Venezuela otro dato importante señor presidente del tribunal supremo de justicia vicepresidentes de gobierno presidente de la comisión de política interior y vicepresidenta de la asamblea nacional fíjense este dato aquí están sustancias químicas retenidas sobre todo en la frontera que forman parte de la base de la producción de la cocaína las sustancias químicas llamadas precursoras bueno precisamente también si decimos que hemos incautado en droga aproximadamente 30 mil millones de dólares no se queda atrás las sustancias químicas retenidas 40.5 toneladas laboratorios destruidos 438 laboratorios en 289 operaciones militares conjuntas de nuestra fuerza armada nacional bolivariana esto es un monto superior a los 35 mil millones de dólares si sumamos las sustancias químicas precursoras incautadas los laboratorios destruidos y la droga incautada estamos hablando de más de 65 mil millones de dólares que nuestras fuerzas militares y policiales han logrado destruir en su accionar permanente también tenemos que hablar de la ley que permitió en el año 2012 2012 finales del 2012 la asamblea nacional aprobó una ley que permite la intersección de naves del narcotráfico de las naves incursoras en el espacio aéreo venezolano me correspondió a mí como presidente de la república bolivariana de Venezuela publicar esa ley darle ejecútese y además aplicarlas y hoy podemos dar un dato contundente muy contundente de lo que fue la aplicación en el transcurso del 2012 en adelante de esta ley fíjense ustedes balance general de la lucha resumen de aeronaves ilegales detectadas por el CODAI y acciones tomadas 2012-2021 tiene razón la vicealmirante en el 2021 ya tenemos algunas acciones en el 2012 19 aeronaves 2013-31 aeronaves 2014-29 aeronaves interceptadas y neutralizadas de distintas maneras 2015-18 aeronaves 2016-12 aeronaves 2017-15 aeronaves 2018-33 aeronaves 2019-23 aeronaves y el 2020 rompimos récord con 43 aeronaves interceptadas y neutralizadas para un total de 226 aeronaves interceptadas y neutralizadas por las fuerzas militares y policiales de nuestra amada Venezuela toda esa droga toda 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 proveniente de Colombia toda utilizando el espacio aéreo pero nosotros estamos como ustedes saben nosotros estamos en un combate permanente combate permanente las 24 horas del día combate brutal tremendo en la lucha por la seguridad la estabilidad y en la lucha verdadera contra el narcoestado colombiano y la mafia que gobierna Colombia vamos a ver un video precisamente de la integralidad de esta acción del estado venezolano que hoy nos llena de fuerza para darle un impulso superior a la lucha contra la mafia narcotraficante que gobierna Colombia adelante video el 7 de agosto del año 2005 el comandante supremo de la revolución Hugo Chávez expulsó a la agencia estadounidense DEA del país veníamos haciendo seguimientos y resulta que la DEA estaba utilizando como máscara la lucha contra el narcotráfico para incluso apoyar el narcotráfico la lucha antidrogas del estado venezolano dio un giro en positivo contra el tráfico de drogas de las organizaciones criminales que operan desde Colombia fueron capturados en territorio venezolano 159 jefes de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas y la mayoría de ellos fueron deportados a Estados Unidos y a Colombia antes de la expulsión de la DEA no se había detenido a ninguno la DEA hasta que operó en Venezuela en 2005 solo decomisó poco más de 30 toneladas de droga como promedio al año luego de su salida logramos duplicar la cifra de incautación de distintas drogas en todo el territorio nacional en cifras relativas podemos comparar que solo luego de 6 años de retirada a la DEA aumentamos en 44% la incautación de drogas demostrando la efectividad de las políticas públicas soberanas 16 años han transcurrido y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto a los organismos de seguridad ciudadana en perfecta unión cívico-militar-policial han incautado 813.725 toneladas de drogas con un promedio anual de 50 toneladas en el año 2006 cesa en sus funciones la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas y es creada la Oficina Nacional Antidrogas bajo una visión integral y humanista con la responsabilidad de diseñar y ejecutar las políticas públicas en materia de drogas en prevención del uso indebido y consumo lucha frontal contra el tráfico ilícito cooperación internacional sistema público nacional de tratamiento a las adicciones Venezuela tiene récord mundial de destrucción de laboratorio Venezuela ha sido declarada mundialmente territorio libre de producción y procesamiento de droga libre de toda la frontera gracias a la Oficina Nacional Antidroga gracias a la Guardia Nacional Bolivariano Venezuela sigue en pie de lucha permanente firme y categórica contra estas organizaciones criminales que se dedican al tráfico ilícito de drogas delitos considerados de lesa humanidad que ponen en peligro la paz y la estabilidad de los pueblos al atentar contra lo más importante que tiene un país la familia atentando contra lo más importante que es la familia y uno se pregunta desde Venezuela a nuestro amado y noble pueblo de Colombia a la gente honesta de las instituciones colombianas de la Corte Suprema de Colombia del Congreso colombiano de la Fiscalía colombiana de la Defensoría del Pueblo colombiano a la gente honesta de la Policía Nacional de Colombia a la gente honesta de su ejército de sus fuerzas militares a la gente honesta de la sociedad civil de los movimientos populares uno se pregunta ¿por qué ha sucedido esto en Colombia? ¿por qué si el plan Colombia ha cumplido casi 20 años se pasó de 46 mil hectáreas a más de 212 mil hectáreas de cultivo de coca? ¿por qué si hay nueve bases militares norteamericanas es precisamente en ese territorio donde está el 79% de los cultivos de droga? ¿por qué sucede esto? ¿será verdad la tesis Pedro Carreño de que se ha instalado un narcoestado ¿será verdad la tesis de que los miles de millones de dólares no sé qué cálculo tendrá la ONA de cuántos miles de millones de dólares se manejan en el negocio desde Colombia anualmente quién sabe ¿verdad? ¿qué qué datos manejas tú? son 10 mil millones de dólares anuales ¿cuántos? mil millones de dólares no, no, no eso no con respecto a la cantidad que se vende la droga el precio de la droga a nivel mundial mi comandante dependiendo del lugar donde llegue y la cantidad de obstáculos que ella tenga tenemos que tener un dato cuánto yo he escuchado y he leído en informe la cantidad de 200 mil millones anuales otros hablan de 250 mil millones anuales yo no sé qué nos dice el presidente de la Comisión de Política Interior ¿por qué este fenómeno? ¿por qué? si las fuerzas militares y policiales de Colombia ascienden a 500 mil hombres y mujeres ¿verdad? si tienen nueve bases militares si le han entregado miles de millones de dólares de Estados Unidos en el famoso Plan Colombia ¿por qué pasaron y más que triplicaron la producción de cocaína la producción de droga ¿por qué esa cocaína sigue entrando a Estados Unidos? ¿por qué sigue produciéndose la cocaína en Colombia? ¿y por qué la cocaína toda entra a Estados Unidos a pesar de que arman un escándalo sobre el tema del narcotráfico? yo quisiera una respuesta ¿por qué ha sucedido esto? presidente de la Comisión de Política Exterior doctor Pedro Miguel capitán bolivariano Pedro Miguel Carreño Escobar Buenas tardes señor presidente y a todos los altas autoridades que están en este importantísimo acto republicano para la vida de la patria esta actividad que realiza hoy el gobierno nacional reviste una trascendencia histórica por las connotaciones que tiene el narcotráfico en la vida internacional primero es utilizado como un mecanismo neocolonial para satanizar estigmatizar y demonizar gobiernos de manera tal de presentarlos como gobierno forajido y luego el sistema financiero mundial el sistema económico mundial lejos de presentar como lo está haciendo el gobierno revolucionario en el día de hoy estrategias tendentes a dar una solución estructural al problema crean los paraísos fiscales para que esos dineros sucios del narcotráfico en cuentas codificadas lleguen a bancarizarse y con ellos apalancar proyectos de desarrollo para estos países un gran fariseísmo por lo tanto lo que hace Colombia a merced de los Estados Unidos es una mera finta para tratar de engañar en una falsa lucha contra el narcotráfico al mundo cuando en realidad lo que hay es un negocio redondo tanto para el gobierno colombiano como para el gobierno e instituciones de los Estados Unidos presidente cuando nuestro amado comandante Chávez tomó la ética decisión de sacar a Venezuela del convenio con la DEA incluso hay connotaciones de que todos los funcionarios que trabajaban en la lucha contra el narcotráfico si la información era pertinente y se obtenía la incautación le pagaban con el 20% de la droga incautada es decir una sociedad de cómplices funcionarios de nuestra guardia nacional el 6 cpc y cualquier institución terminaba con la droga el 20% del incautado donde iba esa droga la iban a vender y terminaban entonces con expedientes en los Estados Unidos por eso que ellos buscan delincuentes por eso que tienen a Uribe o tienen el presidente actual o en Venezuela la derecha reaccionaria buscan delincuentes para poder manipularlos entendiendo ello se hace necesario que actividades como esta le demos una gran profusión porque creo que llegó la hora de moralizar al planeta y Venezuela es vanguardia en estas luchas es vanguardia de resistencia es vanguardia de victoria pero también vanguardia de moralización o remoralización de este planeta porque verdaderamente este flagelo del narcotráfico le hace mucho daño a la humanidad entera así es bueno un combate permanente contra poderes reales poderes fápticos que manipulan con el tema casi 200 mil millones de dólares se mueve en esta economía de la droga desde Colombia es mucho dinero y ese es un dinero que blanquean para que entre a la banca internacional a través de paraísos fiscales y blanquean para que entre a las cuentas del poder económico de Colombia es mucho dinero que compra instituciones que corrompe funcionarios y que bueno Estados Unidos tiene que revisar su política Estados Unidos tiene que revisar por qué ha fracasado la DEA por qué ha fracasado su política antinarcótico por qué ha fracasado la llamada guerra contra el narcotráfico decretada desde la época de Richard Nixon desde los años 70 hace casi 50 años declararon la guerra contra las drogas y hoy están peor y en Colombia han creado grupos élites grupos comando grupos tal grupo aquel y todo el tiempo andan con una farsa y lo que ha hecho es crecer la producción de droga para dónde va ese dinero quién se apropia de ese dinero que respondan las conciencias honestas las conciencias sensatas las conciencias éticas que hay en la sociedad colombiana yo confío mucho en la ética en la sensatez en los valores morales de la gente y en Colombia hay gente valiente gente decidida a luchar por su país y hacia ellos va nuestro mensaje bolivariano nuestro mensaje de patria grande y nuestro mensaje de lucha permanente contra el narcotráfico yo quiero que nuestra ministra del poder popular para relaciones interiores paz y justicia nos haga también su balance y además nos trae alguna propuesta importante ministra compañera almirante de jefa Carmen Teresa Meléndez Río buenas noches a todo el pueblo de Venezuela buenas tardes yo creía que ya era la noche buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela a todos los que nos están escuchando a todos los representantes de la ONA en todos los estados del país que están por videoconferencia es muy importante el agradecimiento a todos los que están en la lucha contra este flagelo a los que han caído pero que nos siguen iluminando ese reconocimiento a todos estos hombres y mujeres que han combatido diariamente en esta lucha contra las drogas también felicitar a los que actualmente están luchando contra este flagelo especialmente a nuestra Guardia Nacional Bolivariana con los números que usted dio a mi comandante más del 90% pues es droga incautada por nuestros funcionarios y funcionarias de la Guardia Nacional Bolivariana un 10% de los demás organismos de seguridad ciudadana pero que estamos trabajando unidos bien articulados el trabajo en equipo es triunfo seguro y aquí estamos trabajando uno solo un solo gobierno revolucionario bolivariano luchando contra este flagelo y es muy importante mi comandante fíjese dentro de los datos el Estado colombiano es responsable de más de 1976 toneladas de cocaína que se fabrican actualmente en el mundo 22 de 32 departamentos de Colombia tienen presencia en cultivo de coca el 70% de la superficie de cultivo de coca se encontraba en territorio colombiano en el año 2017 y con los números del 2020 ha aumentado fíjense mi comandante en el 2013 al 2017 se cultivaban 171 mil hectáreas y ya en el 2018 iban por 208 mil hectáreas y el cierre en el 2020 ya tenían 212 mil hectáreas de cultivo de cocaína o sea que Colombia cada año va subiendo la producción de cocaína o sea que está afectando pues a todo el mundo y el mayor consumidor pues con esas rutas que usted mostró en el mapa esas rutas que va hacia los Estados Unidos mi comandante yo quiero en este momento que está lanzando la superintendencia de la comisión de la droga de la lucha contra las drogas yo quisiera presentarle pues el primero el decreto para la superintendencia y segundo pues el la aprobación para la designación del superintendente nacional antidroga y además de eso mi comandante ya la ley el anteproyecto de reforma de la ley orgánica de droga ya la hemos trabajado con unas comisiones tenemos varios días y ya está lista para entregarla a la asamblea nacional una reforma de ley que tiene siete títulos con 217 artículos ya trabajado bien articulado hemos trabajado con la fiscalía para actualizar para actualizar todo lo que es las las penas pues contra estas personas narcotraficantes las bandas delincuenciales que están diariamente pues buscando cómo llevar droga a todo el mundo a Venezuela la han utilizado como puente pero aquí están unos hombres valientes mujeres valientes luchando diariamente para incautar esta droga yo le decía que en el 2021 de aquí en el 2021 llevamos cerca de 5900 kilos de droga ya en este México se va a romper récord este año entonces ya estamos trabajando mi comandante y de una droga que se incautó hace dos días hoy de una embarcación que encayó y enterraron la droga a la orilla de la playa para después ir a buscarla incautamos y hoy mismo se está escudriñando eso fue nuestra policía nacional bolivariana y hoy se encontraron dos sacos más enterrados o sea que seguimos seguimos en esa lucha permanente no vamos a parar aquí nadie se rinde así es incansable muy bien aquí tengo el decreto por medio del cual procedo a crear en Venezuela lo que será una institución del más alto nivel operativo del más alto nivel político de coordinación institucional para la batalla contra el tráfico de drogas que Colombia mete en territorio venezolano procedo a crear la superintendencia nacional de lucha contra las drogas aprobado decreto presidencial cúmplase Venezuela tiene su zar de drogas en la lucha incrementada e incansable contra el narcoestado colombiano igualmente me proponen muy respetuosamente se recomienda al ciudadano presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros aprobar la designación del mayor general guardia nacional richard jesús lópez varga titular de la cédula de identidad 6 millones 166 mil 221 como superintendente nacional antidroga dependiente jerárquicamente del ministerio del poder popular para relaciones interiores justicia y paz aprobado el mayor richard lópez vargas primer superintendente aprobado cúmplase almirante jefa decreto aprobado firmado y refrendado creamos la superintendencia lo veníamos trabajando pensando diseñando durante ya estos dos años como darle el mayor rango que pueda tener en un país la lucha antidroga integral la lucha contra la producción de droga en el país venezuela declarada por la onu territorio libre de producción de coca de pasta de coca y de cualquier tipo de drogas no se produce en venezuela nada a pesar de tener 2.219 kilómetros de frontera con colombia nosotros hacemos varios operativos anuales secretos con la inteligencia la contrainteligencia y después entramos con aviones helicópteros drones tropa de combate especial a plomo limpio contra el narcotráfico para limpiar todo el territorio de venezuela si se puede pasa que en colombia tienen abandonado desde décadas como dije yermas de 70 años de abandono del territorio de la población de la frontera de colombia con venezuela y con general con todos los países de la región abandonada la frontera totalmente no hay autoridad pública no hay estado no hay gobierno solamente llega las autoridades militares y policiales a reprimir a matar a masacrar gente del pueblo bueno tengo en mis manos el anteproyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de drogas este anteproyecto de ley lo ha hecho precisamente el nuevo superintendente nacional de lucha contra las drogas el mayor general López Vargas y yo quisiera escuchar sus reflexiones en este nombramiento tan importante en esta responsabilidad y también que le presente a nuestro país y a los miembros de la asamblea nacional el contenido fundamental de la reforma para perfeccionar la ley orgánica de la lucha contra las drogas mayor general por favor sí señor mi comandante jefe primer lugar agradecido por la designación cuente con mi disposición mi entrega a tiempo completo a favor de la patria a favor de nuestra sociedad y de la humanidad en total y ciertamente mi comandante los delitos mutan y al mutar los delitos mutan las instituciones y es una necesidad y era una necesidad la reforma de la ley por cuanto ya el delito de la droga tomó bueno espacios como usted muy bien lo estaba señalando en materia política en materia económica y en materia humanitaria en el proyecto de ley en el anteproyecto que se está entregando que se discutió en varias mesas técnicas hay aspectos puntuales muy importantes uno la tipología de delitos que no estaban establecidas en la ley anterior delitos que dejaban por fuera a personas que estaban directamente involucradas pero por no aparecer la caracterización de ellos no podían ser judicializadas en el caso de los delitos para las personas que tenían propiedades utilizadas para el tráfico ilícito de drogas pistas improvisadas elementos aeronaves solamente aparecían allí por ponerle un ejemplo un delito o una falta menor en materia de aeronáutica civil eso ya no no va a aparecer por otra parte le vamos a dar una gran fortaleza a lo que venezuela también es bandera que es el tema de la prevención porque es irónico pero tenemos el país de mayor producción como vecino pero tenemos un pueblo noble que se resiste al consumo y estamos también señalados a nivel mundial o referidos a nivel mundial como uno de los países de menor consumo en el mundo algo que que se lo debemos a la prevención y se lo debemos al pueblo venezolano noble que tenemos esto tiene mucho que ver con la educación al niño en las escuelas con la educación del adolescente del joven en los liceos con la educación en las universidades con las opciones de trabajo cultura deporte a la juventud de los barrios de las comunidades tiene que ver mucho con la prevención con tomarlo como un problema de la época es una tragedia de verdad muy dolorosa muy triste cuando un joven cae en este tema de las drogas es de verdad una tragedia para la madre el padre los hermanos para la familia y tienen que tener una opción para el tratamiento para la cura de esta enfermedad que es la adicción a las drogas así como la enfermedad adicción al alcohol son enfermedades que tienen tratamiento que tienen control y que tienen cura también así que bueno nosotros estamos trabajando por la familia venezolana por proteger a toda la familia a toda la juventud de las escuelas de los liceos de las universidades de los clubes deportivos de la cultura toda toda cuando hablamos de la lucha contra las drogas lo primero que pensamos es proteger a la juventud a la niñez y seguir logrando que venezuela sea uno de los países de menor consumo de droga per cápita del mundo lograrlo avanzar en ese objetivo tan importante tan preciado que más nos puede decir de la ley mayor general en el caso de la prevención mi comandante jefe la superintendencia amplía sus facultades para de una manera autónoma funcional atender mayor cantidad de tareas que teníamos que teníamos limitaciones con la ley anterior y por otra parte también da la oportunidad que todos los elementos de investigación tengan acceso inmediato a las informaciones que se requieren para el combate en materia de droga ¿por qué? porque hay una máxima en el combate de las operaciones antidrogas el 90% de una operación antidrogas depende de la investigación una investigación bien llevada una fijación un acceso inmediato a las informaciones que se requieren desde el punto de vista bancario información documental toda esa toda esa información requerida que viene en un 90% de la operación vamos a tenerlo vamos a poderlo manejar por ser una superintendencia con capacidad ahora de tener acceso directo a esa información cúmplase está hablando el superintendente nacional antidrogas SAR de la lucha antidrogas mayor general López Vargas nada más y nada menos si mi comandante y entonces allí estamos nosotros también ya en coordinación con toda la superintendencia y con los organismos que corresponden a este nivel para poder tener nosotros también la incorporación de la fuerza de tarea que está contemplada allí una fuerza de tarea donde su su fortaleza está en esta investigación bueno correcto quiero proceder en nombre voy a parar quiero proceder en nombre del gobierno bolivariano que presido pido la presencia del presidente de la vicepresidenta y del diputado Juan Escalona aquí a mi enfrente para proceder a la entrega oficial de la primera ley que el ejecutivo nacional entrega a la nueva asamblea nacional de muchas leyes que vamos a proyectos de leyes para que sean estudiados capitán diputado Pedro Carreño doctora Rosa León doctora Silvia Flores capitán bolivariano Juan Escalona diputados y diputadas de la asamblea nacional aquí está un proyecto de ley bien pensado bien trabajado en consulta pública nacional bueno corresponderá a ustedes avanzar en este proyecto de ley y que la asamblea nacional siga consolidándose como gran institución de paz y justicia entrego formalmente el proyecto del presidente Pedro Carreño como ley priorizada en la agenda legislativa para el periodo legislativo 2021 asumimos el reto el desafío como lo hizo en el país de entregarle esta ley para seguir combatiendo este plazón correcto queda la orden de ustedes la superintendencia todos los cuerpos militares y policiales para el estudio trabajo y ampliación del proyecto de ley muchas gracias gracias muy bien excelente seguir trabajando seguir trabajando ya vi que otras instituciones como la Contraloría General de la República asistió a la Comisión de Política Interior me ha informado el doctor Tarek William Satt y el doctor Michael Moreno que la próxima semana van a asistir a la Comisión de Política Interior ante el presidente Pedro Carreño para entregar un conjunto de proyectos de leyes importantes para la Fiscalía para el Tribunal para la Justicia Venezolana ha llegado una hora para perfeccionar las instituciones venezolanas en la lucha por la justicia la Defensoría del Pueblo ha llegado una buena hora se ha iniciado un nuevo ciclo político un buen ciclo político de realizaciones de avances de progreso de trabajo de reconciliación nacional por la justicia de reconciliación nacional por la prosperidad por la recuperación de Venezuela por la paz el diálogo el debate y la reconciliación para objetivos concretos la paz la justicia la recuperación la igualdad social para cumplir objetivos y para eso bueno fortalecer las instituciones lo dije cuando visité el Tribunal Supremo de Justicia hace ya tres semanas ¿cuál es el objetivo de toda nuestra batalla? que las instituciones democráticas verdaderamente democráticas las instituciones constituidas funcionen a favor de los humildes del ciudadano de a pie de la gente funcionemos en función valga la redundancia de la felicidad de la protección del ciudadano y la ciudadana que necesita de un estado fuerte que lo proteja que lo abrace que lo acompañe a donde poder acudir cuando quiere a justicia cuando quiere bienestar para eso es que nosotros debemos dejar el pellejo para darle bienestar y protección al pueblo las instituciones como decía Bolívar al servicio de la patria de la nación del ciudadano y de la ciudadana para eso es que estamos aquí para construir y fortalecerla y ha empezado un ciclo de oro con la nueva asamblea nacional en debate hay buenos debates yo los he visto he visto buenos debates vi completo el debate de reforma de la ley del reglamento de funcionamiento de la asamblea y se dieron duro para eso un parlamento para hablar para tener el contradictor dialéctico de las tesis la antítesis pero siempre tener la síntesis resultados y soluciones para el país así que tengo mucha fe en que todas estas leyes que surgen del calor de la práctica del calor de la necesidad nacional se conviertan en leyes de la república actualizadas perfeccionadas y mejoradas es una buena hora para eso cúmplase vámonos directo a Falcón allá está el gobernador Víctor Clar con el general de división Helio Estrada Paredes comandante general de la policía nacional bolivariana con el director de las fuerzas acciones especiales comisario general Miguel Domínguez y con el vicealmirante Eduard Centeno más comandante de la zona de defensa integral Sodifalcón precisamente en la incautación de 141.045 kilogramos de drogas provenientes de Colombia que han sido incautadas precisamente en Tucacas adelante gobernador Víctor Clar desde nuestro querido estado Falcón aquí nos encontramos en unión cívico militar policial donde me acompaña nuestro general de división general Estrada comandante general de la policía nacional bolivariana nuestro comisario general Miguel Domínguez coordinador del FAES a nivel nacional y nuestro almirante Centeno más comandante de la SODI Falcón número 12 para darle parte de esta acción que recientemente en el estado Falcón dio con esta incautación importante de sustancias estupefacientes de drogas específicamente en el estado y que gracias a la acción oportuna del despliegue cívico militar policial de los cuadrantes de paz donde la gran misión cuadrantes de paz en su vértice 2 en la lucha frontal contra el narcotráfico contra la delincuencia organizada hemos dado este resultado efectivo para seguir garantizando que Falcón sea un estado seguro sea un estado inexpugnable y que ningún flagelo promovido fundamentalmente desde el exterior y que ha querido siempre ver en Venezuela un teatro de tráfico de narcotráfico sea combatido como seguramente lo hemos nosotros garantizado durante todo este tiempo le pongo al general Estrada para que también le dé detalles de la actuación policial que recientemente se diera en el estado de Falcón Chávez vive mi comandante en jefe dándole cumplimiento al vértice 2 de la gran misión cuadrante de paz la policía nacional bolivariana de los cuadrantes acuáticos observó una lancha que había encallado en la playa Maracárez sector Mirimiri del estado Falcón haciendo ese patrullaje en el cuadrante número 3 del estado Falcón allí al abordar la lancha los funcionarios policiales se percataron que estaba abandonada y no tenía ningún tipo de identificación ni matrícula motivo por el cual estos funcionarios policiales comenzaron a escudriñar los alrededores de la playa donde lograron localizar 125 envoltorios de tipo panela de cocaína quiero que sepa que la policía nacional bolivariana en la unión perfecta cívico militar policial estamos en un combate diario contra las drogas para evitar que el gran productor de cocaína como es la república de colombia no utilicen nuestros espacios terrestres ni espacios marítimos para transitar sustancias de tupefaciente y psicotrópica bueno general estrada a nombre también de esta unión cívico militar policial que ustedes del estado falcón puede ver presidente nosotros le ratificamos el compromiso tráfico y a todos los delitos asociados en este flagelo pero sobre todo el despliegue efectivo que se seguirá garantizando desde el estado falcón y a lo largo y ancho de toda nuestra patria para seguir garantizando una patria libre segura soberana en este año bicentenario bolivariano y de paz para nuestro pueblo para nuestra patria Chávez vive la patria sigue leales siempre traidores nunca adelante presidente Nicolás Maduro muy bien fíjense ustedes los envoltorios señalan que iban para Europa el 8% de la droga que produce Colombia tratan de introducirla por el territorio venezolano en los 2.219 kilómetros de frontera para llevarlas a Europa para llevarlas a parte de Estados Unidos parte de Centroamérica el 8% nada más el otro restante bueno lo sacan el 84% lo sacan por el pacífico colombiano eso lo sabe muy bien el gobierno de Estados Unidos el comando sur lo saben muy bien ellos lo saben perfectamente bien y lo sabe muy bien el resto de la droga que sacan por el Caribe colombiano el otro porcentaje y todas estas verdades hay que decirlas aquí superintendente nacional el SAR antidrogas de Venezuela mayor general López Vargas todas estas verdades hay que decirlas en el mundo señor presidente del tribunal supremo a través de los contactos que usted tiene con todos los tribunales del mundo incluyendo con la corte suprema de justicia de Colombia señor fiscal general usted que tiene tan buenas relaciones con los fiscales del mundo hay que decir la verdad de Venezuela nuestra verdad en este combate tenemos toda la moral toda la moral en este combate así que fíjense ustedes vámonos ahora a la guaira ahí tenemos un pase con el general García Carneiro también está presente el vicealmirante Pestán Abreu viceministro de la suprema felicidad social y presidente de la fundación negra hipólita también está Carolina García Carreño comisionada nacional de los cuadrantes de paz y Harold Clemente presidente del fondo de inversiones de la organización ahora de la superintendencia nacional antidrogas ellos se encuentran en el centro de tratamiento a las adicciones comunidad terapéutica socialista o CAIMA una comunidad fundada por el comandante Hugo Chávez una comunidad verdaderamente pudiéramos decir admirable una comunidad admirable la ética la dedicación de todo su personal profesional especializado ¿para qué? para atender las adicciones de droga y para sanar y reincorporar a la familia de la sociedad aquellas personas que lamentablemente cayeron en la adicción a las drogas así que vamos a darle el pase general García Carneiro conversadito muéstranos esta belleza que es obra de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías adelante Buenas tardes comandante presidente estamos en La Guaira parroquia El Junco en este momento específicamente en este centro de atención antidroga o CAIMA una comunidad hermosa que se ha unido a darle apoyo a este centro donde están jóvenes muchachos recibiendo la atención del estado pero quiero decirle presidente que en todo el estado La Guaira tenemos aproximadamente casi 600 muchachos que están siendo atendidos desde el punto de vista de su salud tomando en cuenta que el problema de la droga es un problema muy grave muy serio y bien recibiendo instrucciones suyas esos casi 600 muchachos bueno están recibiendo la atención médica la atención propiamente de su salud empezando por la buena alimentación además de eso tenemos lo que se necesita fundamentalmente el apoyo espiritual formal y quiero decirle presidente que tomando en cuenta todas estas acciones 600 muchachos que hemos recibido también de la ciudad de Caracas el apoyo de la misión de la fundación Sol de Vargas nos hemos unido y estamos cumpliendo sus instrucciones atendiendo a estos muchachos en todo punto de vista desde el punto de vista de alimentación desde el punto de vista de su ropa de su vestimenta de su atención propiamente de sus útiles personales y bueno y combinarle con su trabajo como en este caso en esta en este centro de atención OKMAP pero quiero decirle presidente que sus instrucciones en cuanto a la prevención nosotros tenemos 22 núcleos de del centro de musical nuestro que ha venido cumpliendo una labor extraordinaria inclusive le puedo decir presidente que tenemos atención hasta en los roques cumpliendo con todos los parámetros de tal manera que llevar a los muchachos a la música para que realmente se sientan atendidos y ese bloqueo que usted manda donde se necesita tener las condiciones ideales de prevención el deporte por ejemplo la música todo eso se ha combinado aquí en el estado y puedo decirle que estamos haciendo una obra extraordinaria es importante presidente como bien usted lo dijo que una de las cosas más satisfactorias para uno cuando está gobernando es cuando se le acercan personas y le dicen gracias por la atención volví a mi casa volví a atender a mis hijos volví a ver a mi mujer a mis hijos y atenderlos como en otros casos volví a mi madre a verla con cariño y eso es lo que queremos que todos nos busquemos a cumplirle esas instrucciones que usted ha insistido mucho devolverle a la familia ese hombre que perdieron esa persona que perdieron por el uso y el consumo de las drogas yo desde aquí de este centro de alistamiento o que hay más donde están los jóvenes combinando la atención que aquí se les da con trabajo aquí tenemos un centro de recría de porcino donde aportaron en esta pandemia 7.5 toneladas de cochinos precisamente en esta festividad navideña y tienen cría de ovejos siembra de corta estancia de tomate de cebolla y toda clase de tubérculo pero yo quisiera que el mismo presidente de la fundación antidroga que se encuentre en este momento el capitán Harold Clemente quien está encargado de este centro le puede dar mayor explicación de qué se está haciendo en este centro por la parte nuestra presidente siga contando con el apoyo que todos los que estamos cumpliendo funciones de gobierno le estamos prestando a estos jóvenes o a estas personas de la tercera edad que por circunstancia están pidiendo la ayuda una mano y el gobierno nacional regional y municipal se la estamos dando son nuestros hermanos Chávez en el momento que inauguró esta misión se acordó mucho de la novela Los Miserables de Víctor Hugo y hacía referencia a que nosotros tenemos que tomar eso en cuenta para que en verdad nos busquemos con amor con cariño con pasión para atender a estos jóvenes dejo con ustedes al capitán de corbetas Harold Clemente presidente de la fundación antidroga de este centro de atención OKMAM gracias gracias mi general jefe buenas tardes mi comandante jefe buenas tardes pueblo de Venezuela bueno aquí nos encontramos en este bonito centro bonito centro de atención a aquellas personas que tienen adicción el centro de tratamiento socialista OKMAM siguiendo sus instrucciones mi comandante en jefe desde el fondo nacional antidrogas en este centro de tratamiento hemos cumplido con aquellas actividades de prevención que el pueblo nos demanda a pesar de toda esa guerra imperialista que tratan por los medios de comunicaciones decir que somos un narcoestado decía mi mayor general ahora superintendente que somos el país con menos consumo de droga y eso se debe a este trabajo a este combate continuo a esta lucha continua que usted decía 24-7 por eso nos encontramos el día de hoy en este centro de tratamiento fortaleciendo adecuando las instalaciones hemos traído material deportivo hemos traído material de línea blanca hemos traído útiles escolares hemos traído material de bioseguridad hemos fortalecido la institución en cuanto a la materia médica asistencial precisamente para seguir adoptando ese trabajo nacional que tenemos en la prevención de este tratamiento de adicciones en el país nosotros somos referencia mi comandante jefe a nivel mundial porque somos el único fondo nacional antidrogas a nivel mundial se creó gracias al pensamiento de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría y somos referencia a nivel mundial por eso porque a través del fondo nosotros financiamos proyectos de tratamiento de adicciones proyectos integrales sociales no vamos a las comunidades no vamos a la cancha precisamente dando ese trabajo preventivo a la ciudadanía a esos jóvenes que tanto lo necesitan desde aquí mi comandante cuente con este equipo de la superintendencia ahora superintendencia que seguiremos luchando para que Venezuela siga siendo referencia mundial en la materia preventiva en materia preventiva de consumo de tráfico de drogas en todo en todo el país el país adelante presidente desde aquí bueno con esto le digo que nos sentimos cada día más orgullosos más contentos de la misión que usted nos ha encomendado y tenga fe de que aquí como en todos los estados estamos cumpliendo sus instrucciones estoy seguro bueno hay un problema técnico estamos viendo las imágenes de toda la labor productiva que hacen las personas los muchachos muchachos que están en los tratamientos para salir de la adicción tratamientos que combinan trabajo psicológico psiquiátrico social espiritual moral y trabajo productivo el trabajo productivo la esperanza de un mundo mejor de una vida mejor es muy importante la esperanza de una vida mejor para el individuo para el colectivo para la sociedad y que estas instituciones se fortalezcan hay que trabajar ministra y superintendente de la mano del movimiento por la paz y la vida y de los movimientos juveniles del congreso bicentenario de los pueblos capítulos juventud de la juventud del partido socialista unido de venezuela hagan una buena reunión de trabajo con estos movimientos sociales el movimiento por la paz y la vida que dirige el diputado Mimú Vargas con quien con jóvenes del barrio con el movimiento Robert Serra hay múltiples movimientos y tengan la seguridad que si ustedes articulan toda esta política de prevención de tratamiento de sanación de las adicciones con la juventud vamos a tener un resultado extraordinario ahí no puede faltar el ministro Aristóbulo que además es vicepresidente para el área social tiene a cargo la educación inicial la educación primaria la educación secundaria llamado así de los liceos no puede faltar el ministro César Trompi que tiene a cargo la educación universitaria no puede faltar el ministro Mervin Maldonado vamos a hacer una política audaz audaz haciendo mucho con lo que tenemos y ese fondo es muy importante porque todo lo incautado mansiones yates carros lujosos obras de arte dinero en efectivo todo lo incautado al narcotráfico vaya para ser invertido en la juventud en la prevención en la educación en los tratamientos y que la familia venezolana pueda tener la referencia donde acudir cuando tiene un problema de consumo de droga de un hijo de una hija donde acudir quien le da la primera mano quien le da la orientación quien lo ayuda eso es lo más importante en toda esta tarea tremenda que nos explicaba desde el centro de tratamiento de adicciones OCEIMA general en jefe gobernador de la Guaira que más le puede mostrar al pueblo adelante que más puede mostrar desde allá adelante quiero decirle que el sistema de orquesta logramos con el equipamiento de todo un equipo de hombres y mujeres logramos el equipamiento con las orquestas y logramos dividir en 22 núcleos incluyendo los rock como le dije anteriormente y es satisfactorio porque una de las barreras que precisamente se le hace a la droga es con ellos como lo decía nuestro superintendente con la atención con la música con el deporte y eso nos satisface muchísimo y le puedo decir que aquí le combinamos ese tratamiento con el trabajo a nosotros nos ha dado muy buenos resultados tanto es así que yo le puedo garantizar que más de 300 personas que en los últimos seis meses han venido a gratificarse a decir el razonamiento lógico que lo ha llevado a ellos a ser agradecidos después de una atención que le hemos brindado desde este centro de atención me llama mucho la atención que por lo menos el centro de cría de porcino es interesante y aquí estos muchachos se dedican a su atención a aprender cómo se crían estos animalitos que realmente van a servir para la vida y por supuesto la atención a la siembra de corta estancia del tomate de la cebolla de todos los tubérculos y se lleva a los mercados populares se les lleva también a los centros de atención hospitalario a las casas de alimentación totalmente gratuito aquí no se le está cobrando nada a los centros de alimentación ni las casas que usted ha ordenado habilitar y mucho más ahora que se ha incrementado el número de casas yo me siento feliz presidente en nombre de este equipo de gobierno presidente de Negripólita el presidente del fondo que hoy lo tenemos el capitán de Corveta nos hemos unido y yo le garantizo que los 600 hombres que están en nuestras manos mañana van a volver a sus casas a abrazar a sus hijos a su familia a quererlo como realmente ellos deberían caerlo y estoy seguro que al final Venezuela es la que va a triunfar Venezuela que va a sentir alegre feliz de que estamos siendo una de las obras más hermosas velar por nuestros muchachos que de una u otra forma están pidiendo una ayuda desde aquí presidente recibe el abrazo de este pueblo que lo admira y le reconoce su esfuerzo su trabajo en esta lucha incansable que tenemos contra las drogas y atender a las jóvenes y a las personas de tercera edad que por circunstancia la familia por la lucha a veces lo desprecia y van a las calles estamos obligados a atenderlo como gobierno y tenga la plena seguridad que aquí en el estado estamos haciendo todo lo posible porque usted realmente esa orden se le cumpla al máximo que Dios lo bendiga presidente este estado estará agradecido por siempre de usted y de su gestión la patria hoy ratifica una vez más que estamos haciendo el socialismo que queremos el socialismo cristiano que hoy valoramos que Dios lo bendiga presidente amén amén un verdadero centro de tratamiento socialismo y la mayor terapia siempre para la autoconfianza y el estímulo de la vida es el trabajo trabajo productivo el trabajo útil el estudio y el amor el amor a la familia el amor a nuestra patria el amor a sí mismo la autoestima llamada así el amor a sí mismo trabajar con el estudio el trabajo el amor seguir miren tenemos que multiplicar estos centros con la misma coherencia con la misma belleza de este centro fundado por nuestro amado comandante Hugo Chávez este es el camino de Chávez nosotros vamos por el camino de Chávez todos los días todas las horas todos los segundos de nuestra vida vamos por el camino de nuestro jefe supremo Hugo Rafael Chávez Frías por su camino es que voy por su camino es que vamos el camino de la justicia del socialismo del verdadero cristianismo vámonos directo a la escuela superior de la guardia nacional bolivariana aquí en Caricuao para que veamos al comandante nacional antidrogas de la guardia general José Ramón Castillo correcto ahí está con el general Fran Ernesto Pérez González director del laboratorio criminalístico laboratorio del más alto nivel para todas las pesquisas criminalísticas científicas y tecnológicas en la lucha contra la droga tenemos la más alta nivel de tecnología y aplicación de la ciencia adelante en jefe muchas gracias independencia o nada leales siempre el comando nacional antidrogas es una unidad especializada de la guardia nacional bolivariana cuya misión principal es la de combatir de manera frontal el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos para ello estamos desplegados en todo el territorio nacional con unidades ubicadas en los diferentes estados que conforman nuestro país haciendo presencia en los ejes carreteros y principales puertos y aeropuertos para evitar que estos sean utilizados como plataformas para el tráfico ilícito de drogas contamos también con dos centros de capacitación uno en donde formamos a nuestros guardias nacionales como oficiales antidrogas y otro el cual está ubicado en la ciudad de Barquisimeto estado Lara en donde entrenamos a nuestros semovientes caninos y sus respectivos guías para la detección de la sustancia asimismo y bajo la conducción del comando estratégico operacional y de la mano con la oficina nacional antidrogas planificamos y ejecutamos operaciones específicas en la frontera con la república de Colombia a fin de ubicar y destruir campamentos y laboratorios de cristalización del clorhidrato de cocaína y pistas no autorizadas cuente usted mi comandante en jefe con una guardia nacional bolivariana en la punta de vanguardia en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas un grupo de hombres y mujeres leales dispuestos a defender nuestro hermoso país garantizando de esta manera una Venezuela soberana y libre de drogas me acompaña mi comandante en jefe el general de brigada Fran Pérez González a quien le doy la palabra Chávez vive mi comandante en jefe independencia o nada leales siempre traidores nunca nos encontramos hoy en la sede del sistema de laboratorios criminalísticos científicos y tecnológicos de nuestra prestigiosa guardia nacional ubicada en la parroquia Caricuado del distrito capital unidad especializada de nuestra guardia nacional cuya misión es la de brindar apoyo técnico científico al ministerio público a través de la elaboración de dictámenes periciales como medios de prueba que sustentan los procesos de investigación y permiten el esclarecimiento de los hechos punibles y la judicialización de sus actores todo esto mediante el despliegue de 10 laboratorios a nivel nacional los cuales se encuentran en la región oriental occidental y centro del país contando igualmente para ello con un personal altamente calificado capacitado y adiestrado en las diferentes áreas de la criminalística en el área del combate contra el tráfico ilícito y consumo de drogas coadyuva igualmente con la identificación y cuantificación de sustancias ilícitas las cuales han sido incautadas por nuestra fuerza armada nacional bolivariana y los diferentes organismos de seguridad ciudadana que hacen vida en nuestra república bolivariana de Venezuela asimismo contamos con el uso de técnicas de equipo de alta tecnología para el cumplimiento de esta misión leales siempre adelante mi comandante en jefe leales siempre traidores nunca bueno el más alto nivel de preparación profesional científica y técnica y le toca a la superintendencia nacional al zar López Vargas conocido como el zar antidrogas le toca coordinar toda esta institucionalidad dedicar como usted le dedica mayor general las 24 horas del día desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche dedicar todo su tiempo y mantenerme bien informado del combate de la batalla de los golpes que vayamos dando mantenerme bien informado porque estamos hoy en la línea del fortalecimiento de las instituciones democráticas de Venezuela una línea vital el fortalecimiento hemos pasado de una oficina nacional antidroga a una muy poderosa superintendencia nacional y vamos a una articulación con el poder popular con la juventud con los movimientos sociales con el partido socialista unido de Venezuela con la juventud del partido socialista vamos a una articulación a dar ejemplo como decía Harold a dar ejemplo al mundo de que Venezuela es un estado democrático comprometido y en batalla permanente contra todos los crímenes ilícitos delitos pero sobre todo contra el crimen internacional del narcotráfico comprometidos comprometidos como siempre bueno ya estamos llegando al final les agradezco a todos su dedicación su tiempo su presencia hoy jueves 19 de febrero ya del año 2021 y precisamente hoy jueves 19 de febrero del año 2021 arrancó la vacunación contra el COVID un día histórico porque ha arrancado la vacunación de 18 de febrero corrijo estoy adelantado tengo el cerebro acelerado hoy jueves 18 de febrero de este año 2021 es un día histórico porque ha arrancado la vacunación de todo el personal sanitario del país con la vacuna Sputnik V la vacuna más completa y segura del mundo precisamente ahí están las imágenes la primera vacunada en Venezuela fue una doctora una médica la doctora Glendis Amelia Rivero nacida en Calabozo Guarico ahí le están colocando la vacuna esa es la primera vacunada en Venezuela con la Sputnik V médica cirujana egresada en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos en el 2008 especialista en cirugía general médica de planta del hospital Victorino Santaella en Los Teques la capital del estado Miranda allí en Los Teques vimos el acto donde el gobernador Héctor Rodríguez recibió el pase de la vicepresidente y ahí ¡ping! el pinchazo mira ¡guas! pinchazo le ponen su vacuna y en 21 días viene la segunda parte de la vacuna Venezuela así se puede vamos a buen paso pero que nadie baje la guardia estamos en tiempos de prevención de cuidados si yo me cuido yo te cuido si tú te cuidas tú me cuidas y si todos nos cuidamos cuidamos la patria cuidamos la familia cuidamos a Venezuela sigamos cuidando a Venezuela felicidades superintendente nacional antidroga sigamos en batalla y sigamos en victoria buenas tardes buenas noches hasta la victoria siempre muchas gracias jornada estratégica la que se ha vivido el día de hoy desde el palacio de Miraflores con la activación el lanzamiento y la aprobación por decreto presidencial de una superintendencia nacional antidrogas encabezada ahora mismo por lo que era el funcionamiento de la oficina nacional antidrogas ha dicho el dignatario Venezuela está tan comprometida contra el narcotráfico que de una oficina pasa a una superintendencia y Richard López Vargas mayor general tendrá a cargo la misma del mismo modo ha dicho el dignatario venezolano que Venezuela desde el año 2005 cuando el comandante supremo Hugo Chávez echó de nuestro país a la DEA ha incrementado en más del 44% las incautaciones que tiene récord mundial exactamente más de 800 mil toneladas desde el punto de vista del narcotráfico han sido decomisadas todas provenientes de Colombia y que pretenden pasar por nuestro territorio el 8% de la producción más grande del mundo de cocaína que sobrepasa el 70% ha dicho también el jefe de estado que hay un compromiso legal y por ello entregó formalmente a la comisión de política interior encabezada por el diputado Pedro Carreño este instrumento de proyecto de reforma de la ley antidrogas para que el nuevo parlamento venezolano también le dé ese cuerpo legal y que permita renovar el esfuerzo de Venezuela en la lucha contra este terrible flagelo es Colombia el máximo productor de drogas del mundo es Estados Unidos el máximo consumidor y contra ellos exactamente es la lucha implacable de Venezuela porque justamente ha hecho una sociedad de cómplices que ha elevado a altísimos niveles justamente donde están las bases militares de Colombia la producción de diferentes narcóticos principalmente la cocaína ha hecho énfasis el dignatario venezolano en que Venezuela jamás se va a arrodillar todo lo contrario que va a seguir luchando implacablemente frente al narcotráfico así despedimos esta información de último minuto con una Venezuela que ya tiene una superintendencia nacional antidrogas feliz tarde